Nombre y carrera. Germán Ailar, de Profesorado de Historia. Germán, los últimos incidentes de peligro que deban haber escuchado acerca de compañeros de la universidad que han sufrido intentos de violación, me imagino que también en las aulas les comentan sus amigos que han sufrido asaltos, etc. Bueno, te comenté que la universidad había presentado un comunicado. ¿Qué opinas al respecto de esta iniciativa de buscar mayor seguridad para ustedes? Sería bueno, está bueno, pero estaría genial que se implemente, que no solo queden en algo un papel y que sí se pueda ver en lo inmediato como repecute esto, porque si caminás por la calle a las noches te das cuenta de que no hay luz y no hay mucha seguridad, más en los barrios donde por lo general ocurren estos hechos. ¿Y tú cómo sientes? ¿Realmente te sientes seguro? ¿Crees tú que te benefician los horarios? Porque hemos escuchado posturas en las que dicen que sí, los horarios son buenos, otros alumnos dicen que salen muy tarde y que también así se exponen al peligro. ¿Cómo es tu caso? En mi caso yo no tengo muchos problemas, porque no es que vivo en una zona donde es muy peligrosa o la iluminación no es buena, pero sí mis compañeros, que tengo muchos compañeros que sí que viven en lugares donde hay mucha seguridad y hay que solarizarse con ellos, tener solidaridad. Y creo que sería bueno si para ellos hay un poco más de seguridad. Mi nombre es Andrea Blanco Splen, estoy estudiando licenciatura en Trabajo Social. Perfecto. Andrea, cuéntanos, tú has visto que la universidad ha presentado un comunicado pidiendo por favor a las autoridades de que busquen una mayor protección, quizás de resguardo policial o acciones para poder cuidar a los estudiantes universitarios a raíz de los últimos sucesos gravísimos que han pasado, como la chica a la que intentaron violar en el barrio El Palomar. Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión y de qué manera crees tú que como estudiante te sentirías más protegida? Sí, es el resguardo policial, como decía usted, y el tema también de las iluminaciones de la calle, porque algunos alumnos salimos a las 10 de la noche y tenemos que caminar más cuadras para tomar los colectivos y la mayoría de las calles son totalmente oscuras. Y en el caso, digamos, ¿tú has tenido algún incidente similar o te han asaltado o algo? Sí, sí, una noche salí a las 10 de la noche de una clase y tuve que caminar hasta la valle para tomar un colectivo y me seguían dos sujetos y tuve que correr para la otra vereda y solamente salí a correr y busqué las calles iluminadas y donde había gente, pero sabía que me estaban siguiendo a mí porque me miraban de la otra vereda y se cruzaron para donde yo estaba. Bueno, entonces, digamos que tú sí estás de acuerdo de que puedan las autoridades también hacer algo para que puedan, quizá mayores cámaras de seguridad también ser un acuerdo. Totalmente de acuerdo, también las cámaras de seguridad en la calle ayudan muchísimo y el resguardo policial. Omar y estudio primer año en la carrera de preso de grado en Letras. Perfecto. Omar, cuéntanos, ¿en algún momento tú como universitario saliendo de clases o cerca de la universidad, en algún momento has sentido el tema de la inseguridad? No, la verdad que no, puesto que tengo todo cerca, las paradas y el horario también me ayuda, puesto que varía mucho, porque a veces salimos a la noche y no se siente tan incómodo. Pero muchos universitarios expresan de que sí, que han sufrido en algunas zonas como el campus o zonas como el gimnasio o incluso en Barrio Palomar, incluso han querido abusar hace poco de una estudiante universitaria. ¿Qué te dicen tus compañeros al respecto? ¿Tú sientes que hay compañeros que sí han sufrido este tipo de, digamos, defectos de la inseguridad ciudadana? Mira, siendo sincero, al igual que mi respuesta anterior también puede variar dependiendo de la carrera de los chicos. Si se trata del campus normal que pueda pasar algo, pues ya que está todo muy alejado. Acá en el centro mayormente puede ser seguro en algunas ocasiones. Pero siendo sincero también, no he escuchado mucho de mis compañeros, apenas noticias. Buenas tardes, me llamo Serena, estoy estudiando la carrera guía de turismo. En primer lugar, está mal lo que le pasó a la chica, porque a cualquiera le puede pasar, a otra compañera le puede pasar y otra cosa que también tenemos clase ahí y a mí me parece injusto lo que le pasó y tienen que poner más alumbrado, tienen que tener policía, es un barrio muy con luz apagada, por decirlo así. Pero está muy mal lo que le pasó a esa chica, me pongo en el lugar de ella y no es justo lo que le pasó. En cualquier momento se siente ese peligro de correr, como a esa chica le pasó, me puede pasar a mí saliendo acá, llegando a mi casa, a cualquier chica le puede pasar. Adrián Zapata, profesorado y licenciatura en Historia. Adrián, cuéntanos, ¿tú te sientes realmente seguro? En la ciudad sí, yo dentro de todo sí, para las altas horas de la noche sí, ya la ciudad se ha vuelto un poquito más insegura, ya sea por la luz, ya sea por otros motivos. Entonces, creo que sí, los casos que se vienen comentando con respecto de la inseguridad sobre las chicas, creo que es algo que se debe trabajar en conjunto con lo que sería el gobierno de acá, junto con la institución, debería ser algo que se debe charlar y se debe encontrar algún tipo de solución y no quedar simplemente en comentarios que se pasan entre compañeros y estaría bueno para que no le pase a nadie, no solo estudiantes en particular, sino la sociedad donde uno pueda andar tranquilo por su propia ciudad o si viene desde otro lado a estudiar y que pueda trasladarse y caminar tranquilo por lo que sería la ciudad. Muchos estudiantes nos comentan también de que han tenido que tomar algunas medidas, por ejemplo, quizá ordenar sus horarios para no salir muy tarde o algunas veces acompañar a sus compañeros, compañeras, para que no vayan, compañeros de este aula, para que no corran peligro. En el caso de ustedes, como grupo de amigos, ¿están tomando medidas de precaución al respecto? Y yo en particular siempre intento ya en altas horas de las noches ya intentar no andar por la calle en sí. Siempre intento volver dentro de todo, salir de clase y ya volver ya a mi casa, no intentar dar muchas vueltas porque sé que después ya se vuelve todo un poquito más complicado y la verdad que no quiero sentir esa sensación de inseguridad hasta altas horas de la noche, entonces prefiero y me siento mucho más seguro como la mayoría en su propia casa cuando llega después de haber cumplido una jornada de estudio en este caso.